Esta es la fotografía que opta a ser la mejor del panorama nacional en la categoría paisaje. Realizada durante un viaje en globo en Cuenca, muestra los campos de cultivo a finales de verano. Siempre me he sentido conectada a la tierra, mi familia es de aquí, mis abuelos siguen viniendo al pueblo, tienen casa y todo. Y estoy muy ligada a esta tierra, entonces es un homenaje. Además, este no es el primer reconocimiento profesional que recibe. En marzo me nominaron a Algoia en la categoría de retrato y luego recientemente he recibido dos menciones de honor en los premios IPA, que son unos premios internacionales que se entregan en Nueva York y estoy muy contenta, la verdad. Galardones que no extrañan a sus clientes. Pues no, no me extraña nada, porque es muy buena y a ver si gana. Un cliente anónimo, no sabemos quién es, me mandó un ramo de flores al día siguiente. Aunque para ella el premio es la nominación, solo queda esperar al 11 de diciembre para conocer si su fotografía será la ganadora.